El viejo y querido René Descartes A ver, nació en 1596 y murió en 1650, con 44 añitos Este tipo no perdió el tiempo Aparte de filósofo fue matemático, aparte de matemático fue físico y aparte de físico fue médico Tiene libros, por lo tanto, de física, por ejemplo de óptica, tiene unos libros muy interesantes Tiene unos libros de matemática que de alguna manera quizás ustedes los conocen Porque él creó la geometría analítica y el sistema de coordenadas que usamos hoy en día ¿Sabe cómo se llama el sistema de coordenadas que usamos hoy en día? ¿Cómo se llama? Exactamente, ahí está el tipo, el de O.S. Cartesiano viene de René Descartes Bueno, unos libros de medicina muy interesantes Donde desarrolla un interesante concepto del músculo Pero que quedó en desuso porque Bueno, no Fue interesante pero no se lo bancó El desarrollo científico demostró que sus teorías no eran válidas en ese punto Pero bueno, lo hice Se lo conoce como un picaflor ¿Saben cómo se le dice? ¿A quién se le dice picaflor? Uy, uy, puse eco Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Saben a quién se le dice picaflor? ¿Picaflor? Picaflor La palabra picaflor ¿Saben lo que es un picaflor? Parte 1 ¿Qué es un picaflor? Un pájaro ¿Qué hace? Bebe el néctar de las flores Por mucho tiempo se le decía a las personas Ahora, que pasaba de pareja en pareja Que no tenían una relación estable Sino que era gente de amor de un fin de semana Picaflores Porque así como los picaflores van de flor en flor Estas personas iban de pareja en pareja Y se sabe que Descartes tuvo una vida tórrida, amorosa, muy intensa Con muchas personas Y lo curioso es que tenía como un criterio de selección De princesas para arriba Princesas y reinas, ese era su criterio Así que estuvo con muchas reinas y con muchas princesas Es más, esa actitud lo llevó a la muerte Como se lo pueden imaginar Estaba saliendo con la princesa de Suecia ¿No? Entonces estaba en el castillo allá En Suecia Y algo, no sé si saben Los castillos durante la modernidad No tenían un sistema de calefacción Eran enormes y fríos Piedras frías Entonces se mueren en la pulmonía Porque él, hay cartas donde dice Paso mucho frío Me empieza a doler el pecho Pero no sé si me quiero ir Estaba picando flores ¿Viste? Mirá El amor tórrido Lo llevó a René Descartes A morir A temprana edad Así que bueno Esas son curiosidades De René Descartes Era vago también No le gustaba estudiar Ni trabajar Entonces le preguntan ¿Cómo logró hacer todo eso? Y bueno Porque como salía con princesas y reinas Le financiaban su vagancia ¿No? Como para que se entienda Los amores tórdidos De los filósofos Bien ¿Qué más? El libro Que voy a comentarles En realidad voy a comentar Una parte de una parte del libro Nosotros lo vamos a llamar Meditaciones ¿Bien? Que es de 1541 Pero el nombre original del libro es Meditaciones metafísicas En las que se demuestra La existencia de Dios Y la inmortalidad del alma Tranqui el pibe Dice Yo en este libro Que tiene 100 páginas Espera, recortito Voy a demostrar dos cosas Que Dios existe Y que el alma es inmortal Tranqui palanca Así que si hay tiempo Les demuestro La existencia de Dios Bajo los términos cartesianos Pero a nosotros No nos interesa por ahora La existencia de Dios Nos interesa Una cuestión de Descartes Que se llama Racionalismo ¿Les suena la palabra racionalismo? ¿A qué suena? A razón A razón A razón, razonable Muy bien El racionalismo Es una postura Filosófica Sobre el conocimiento El racionalismo Es una postura filosófica Sobre el conocimiento ¿Qué es el racionalismo? Una postura filosófica ¿Sobre qué? Sobre el conocimiento El racionalismo Es una postura filosófica Sobre el conocimiento Ay, ¿qué era el racionalismo? No olvides ¿Qué era el racionalismo? Postura filosófica Sobre el conocimiento Ay, bien Qué bueno que se acorda ¿Y cuál es esa postura? Bueno, la postura es que el fundamento del conocimiento es la razón, es decir, lo abstracto, es decir, lo ideal. De esta manera, el racionalismo se para en la vereda del frente de otra perspectiva que se llama empirismo. El empirismo es una postura filosófica sobre el conocimiento que tiene otra postura, una postura distinta, que dice que el fundamento del conocimiento es la experiencia. Entonces, fíjense, tenemos dos posturas. Esta segunda ya la vamos a ver con otro autor, otro pibe. Empirismo, de empiria. Empiria, ¿sabes lo que es? Es sinónimo de experiencia. Yo podría haber puesto acá experientismo, pero suena horrible. Entonces pongo empirismo, que suena más lindo. Todo, al fin y al cabo, es una decisión estética. ¿Por qué le llamamos empirismo y no experientismo? Imagínate decir experientismo. ¿De experientismo a espiritualismo hay un paso? ¿Qué? Acá, aquí hay los fundamentos del conocimiento, la experiencia. Descartes es racionalista. El fundamento del conocimiento es la razón, no la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿qué quiere decir que alguien es racionalista? Es muy sencillo. Va a decir que para demostrar que un conocimiento es válido, tengo que tener un muy buen argumento. Una muy buena relación lógica-matemática. Porque hay ciertas cosas que son conocimiento, pero no tenemos experiencia de ello. ¿Se entiende? Por ejemplo, nadie tiene experiencia de los átomos, pero tenemos muy buenos argumentos sobre ellos. Entonces, el racionalismo diría, bueno, si el argumento es realmente válido, tenemos que tomarlo como conocimiento. Otro ejemplo, la literatura. La literatura habla sobre mundos posibles y fantasiosos. Más solamente la literatura fantástica, no. Hay literatura realista. Y esa literatura hay gente que dedica su vida a estudiarla. Por ejemplo, poesías, cuentos folclóricos, mitos y leyendas. Y eso es otro tipo de conocimiento. Entender las producciones humanas. Y eso no tiene asidero en la experiencia. Nadie se choca con gigantes, golems, hobbits, gente de Hufflepuff. No, no pasa eso. O acá hay alguno de Hufflepuff. Hufflepuff. El presente. ¿De qué escuela son ustedes? ¿Riffindon? ¿Está adentro? Bien. Eso es una clave secreta de neos. Los neos hablamos en sus términos. No, es Harry Potter. ¿Qué otro puede ser? ¿Ustedes qué son? ¿Team vampiro o team hombres lobos? O mujeres lobas. ¿Vampiros? ¿Vampiros? ¿Por qué? ¿Lo más lindo? ¿Ven ahí? Lo esplandece. Bien. Ok. Entonces, ¿se entiende? El racionalismo tiene esa postura. Dice, hay mucho conocimiento que no tiene que ver con la experiencia y no podemos negarlo como conocimiento. Entonces, el conocimiento no se fundamenta en la experiencia, se fundamenta en la razón. Esa es la idea del racionalismo. Y es la idea de René Descartes. Bien. ¿Estamos hasta ahí? No les vengo a hablar sobre la metafísica, no les vengo a hablar sobre, qué sé yo, la inmortalidad del alma, que es muy interesante la demostración que hace Descartes, pero muy aburrida. La de Dios es más divertida. Si hay tiempo, se las digo. Y si no hay tiempo, no se las digo, porque si tuviese tiempo se las digo, si no, se entiende, ¿no? Les voy a hablar de lo que se llama la segunda meditación. En esa segunda meditación, René Descartes dice, yo tengo un sueño, yo me propongo algo. Me propongo encontrar el fundamento del conocimiento. Dice Descartes, todos los conocimientos se apoyan entre sí. Mientras más conoces, más se expande. Mientras menos conoces, más se contrae. Bien. Todos los conocimientos se van conectando. Por ejemplo, para entender química, tenés que entender ciertos elementos matemáticos. Para entender ciertos elementos matemáticos, tenés que entender ciertas relaciones de igualdad y diferencia. Para entender la igualdad y diferencia, tenés que tener ciertas nociones de los objetos y las características de los objetos. Y así, todo se va conectando y se va aumentando. En la medida que vas comprendiendo más cosas, se va expandiendo. El tema es que todo esto, dice, empieza en algún momento. El conocimiento tiene que empezar, porque una vez somos ignorantes y otra vez dejamos de serlo. Entonces, la idea es buscar el primer conocimiento, el fundamento, la base. La primera base. Lo que permite que conozcamos todo lo demás. La verdad clara y sencilla, dice Descartes. Voy a buscar una verdad en la que todos estén de acuerdo y que todos sepan y que todos la admitan. Es un trabajo árduo y difícil. ¿Han tratado de poner de acuerdo a dos personas? No es fácil. Ahora tratan de poner de acuerdo a toda la humanidad. Parece imposible. Entonces, Descartes se propone una tarea imposible. Pero para eso, él es muy astuto. Descartes es muy astuto. Estos astutos pillos y picas flores. Dice, tengo una estrategia. Vos tranca palanca y yo te doy la aposta. He creado un método, dice Descartes. Un método para encontrar las verdades indudables. Indudables. Voy a buscar una verdad que ni el más acérrimo escéptico, ni siquiera Protagoras y Georgias van a negar esta verdad. ¡Eh! Alto trabajo. Soportar la crítica del escéptico. Una verdad que no dé lugar a ninguna duda. Para eso, dice, mi criterio es el siguiente. ¿Cómo hacemos? El criterio es este. Criterio. Si puedo dudar, aunque sea un poco, lo elimino. Cualquier cosa que yo tenga, que tenga un pequeñísimo aspecto de duda, ya lo tiro. Porque yo quiero algo indudable. ¿Entienden? Esto se llama usar la duda como un método, o la duda metódica. Cada vez que encuentro algo dudable, ¡pum! Lo tiro. La duda es el criterio para eliminar. Y así, eliminando, 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 puede pasar dos cosas. Una, es que no haya nada y me dé cuenta que no hay fundamento del conocimiento y tengo que aceptarlo. O dos, quede algo y ese va a ser el fundamento. ¿Entienden el argumento? Como dice, voy a eliminarlo todo, todo. Y cuando digo todo, digo todo. Y si queda algo, si hay algo que resiste la duda, que es imposible dudar, pues bueno, lo quedo. Pero si hay algo que tiene algún aspecto, una pequeña pelucita de duda, una pequeña mota de polvo, pues, chao, ¿qué tal? Si te he visto, no me acuerdo. Me voy. Yo, qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Quizás me lo merezco, pero no lo quiero. Me voy, qué lástima, pero adiós. Bien, ¿estamos listos para una pequeña crisis existencial? Hay gente que no se recupera de esto. ¿Muy temprano? Descartes lo hizo a las 3 de la mañana. Escribe, en la primera meditación dice, son como las 3, 4 de la mañana, estoy con mi mantita en los pies al lado de la fogata y empiezo a pedir. Porque es vago, el tipo no trabaja, no se tenía que levantar el otro día. Bien, empecemos. Duda metódica. Se acabó lo que se da. Esto también sirve para molestar a alguien. Si un día quieren molestar a alguien, eso está buenísimo. Bien. Empecemos por lo primero. Dice, por lo menos una vez en la vida, tenemos que dudar de lo que nos han enseñado. Claro. Tenemos que dudar de nuestra formación, sea de la escuela, de la familia, de la sociedad. ¿Por qué? Porque muchos conocimientos que nos han dado, han demostrado ser falso. ¿Cuántas veces nos explicaron algo nuestros padres, madres o tutores, y nos dimos cuenta que la realidad es distinta? ¿Cuántas veces la escuela nos enseñó algo, que después nos dimos cuenta que había un error? ¿Cuántas veces sabemos que la sociedad nos quiere creer que algo está bien y es un prejuicio? Entonces, dice, por lo menos una vez en la vida tenemos que poner en duda eso. Entonces, dado que eso alguna vez se ha equivocado, nuestra formación no es perfecta, tenemos que dudar de ella. Por lo tanto, la formación no es una buena base para el conocimiento. La eliminamos. La formación es dudable y si podemos dudar de ella, no sirve como fundamento. ¿Se entiende el primer postulado? Es muy sencillo. El segundo. Los sentidos. Los sentidos más de una vez me han engañado. Claro. A lo lejos vi ese pedazo de concreto y pensé que era circular y cuando me acerqué vi que era rectangular o cuadrado. ¿Cuántas veces pensé ver algo, por ejemplo, que era de un color y después al acercarme o ponerle una luz vi que era de otro color? ¿Cuántas veces creí que cierta cuchara o comida estaba fría, un plato, y mordí la papa caliente o el tomate caliente y me di cuenta de que no estaba frío? A ustedes nunca les ha pasado morder la papa caliente. ¿No? Qué bueno que nunca lo hayas experimentado porque es bastante frío. Pero imagínate agarrar un tomate caliente, hirviendo. Afuera no te das cuenta, pero cuando mordés y salta el juguito del tomate a tu lengua, ahí te acordás de todos tus antecesores. Los sentidos alguna vez me han engañado. Inclusive sabemos que hay ejemplos históricos, como el caso de las personas que están en el desierto y ven a lo lejos un oasis, pero resulta ser un espejismo. Las veces que hemos andado en ruta y parece que hay manchas de agua, pero en realidad son un reflejo del asfalto. Mis sentidos me han engañado. Mis sentidos no son indudables. Los sentidos dan lugar a la duda. Porque mis sentidos se equivocan. Dan mala información. Más de una vez, he malinterpretado las cosas por culpa de mis sentidos. Por lo tanto, no puedo confiar en mi formación, pero no puedo confiar en mi cuerpo. Equivocado, mala información. Mi cuerpo me engaña. Entonces, ni formación, ni sentido. ¿Qué me queda? Bueno, podemos decir la conciencia. Conciencia, vigilia también le podemos decir. ¿Bien? Otra forma de decirlo. La vigilia, estar despierto. Claro. Una cosa es que el sentido me dé mala información y otra cosa es que yo me dé cuenta que es mala información. Porque yo sé que el agua que veo en el asfalto no es agua. Lo sé. Por más que no le puedo decir a mis ojos, dejá de informarme que hay agua porque eso no es agua. ¿Has tratado de comunicarle al deseo de tu cuerpo que deje de hacer lo que está haciendo? ¡Eh! ¡Eh! No se puede. Pero vos lo sabés. La conciencia te dice, ok, yo sé que no es eso. Entonces parecería que la conciencia, la vigilia, es un buen lugar para defender el conocimiento indudable. Y Descartes te dice, ¿En serio? ¿Estás seguro? ¿Vas a sostener eso? Porque ¿cuántas veces me ha pasado que he creído estar consciente y en vigilia, pero estaba soñando? ¿Cuántas veces creí que estaba despierto? ¿Cuántas veces creí lo que estaba experimentando, pero ni siquiera estaba experimentando? Quizás tendría que haberse una pista que King of Rive me haya invitado a cenar. Quizás. Pero no me di cuenta en ese momento. Muchas veces creemos que la conciencia es sumamente afilada, y no lo es, porque nos hace creer inclusive que estamos despiertos cuando no es así. ¿Le ha pasado a ustedes que están en un sueño y no se han dado cuenta que están soñando? Hasta que es demasiado tarde, hasta que te despertás. Entonces, ¿La conciencia se equivoca? Los sueños son un claro ejemplo. Ustedes ahora mismo podrían estar soñando. Podrían estar soñando con la peor pesadilla que es una clase de filosofía, pero lo podrían estar soñando. ¿Cuántas veces soñamos cosas cotidianas y después nos despertamos? Una vez, para que... Esto me pasa a mí. Tenía que rendir un final. ¿No? En la época del estudiante. La ética. Los finales de ética son difíciles porque son muchos autores, ¿no? Y los autores no son sencillos. Y soñé... Miren, miren, el tipo está re quemado. Me acosté a dormir y soñé que Kant me estaba explicando a mí toda la ética que yo tenía que rendir. O sea, todo mi sueño fue un repaso. La imagen la tengo vívida porque está el pizarrón. Kant hablando en Córdoba, porque yo estoy en Córdoba, así que me hablaba con el culiao. Y me hacía toda la explicación de la ética de Aristóteles, la ética de Sion, su propia ética. Era como una... Y yo no estaba consciente de que estaba soñando. Para mí era como lo súper normal. Obvio, sí. Kant, si está con Córdoba, tiene que hablar en Córdoba. No queda otra. O sea, en ningún momento puse en duda de que Kant me estaba explicando cosas y que... Muy loco. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que uno cree que es lo más normal del mundo. Obvio que monto dragones con Khaleesi. Obvio. ¡Cajón! Yo vivo viajando con Rick and Morty por los multiversos. Es mi día a día. Hasta que te desperté y decís, chango, chango. Ni Kenny Riss, ni Scarlett Johansson estaban conmigo esa noche. ¡Changos! Entonces, la conciencia no es tal. No sabemos realmente cuándo estamos conscientes. Porque ustedes pueden estar soñando el sueño más aburrido de la historia ahora mismo. Es más, ustedes pueden creer que su compañero está despierto y que es la garantía para que ustedes sepan. Pero quizás su compañero es una proyección de su mente. De su sueño. ¿Cuántas veces soñamos con gente que conocemos? ¿O no? Entonces, bajón. Me quedé sin lo que me enseñaron. Me quedé sin el cuerpo. Mis sentidos me engañan, no puedo confiar. Me quedé sin la conciencia. O sea, el callejón se va estrechando, las luces se están apagando y siento que me van a apuñalar en cualquier momento. Pero, dice Descartes, inclusive que yo no me dé cuenta cuando estoy despierto y cuando estoy dormido, me parecería que hay algo que siempre está funcionando. que son las matemáticas. Inclusive, en el sueño, las matemáticas funcionan. Nadie sueña que 2 más 2 es pez. No existe ese sueño. En los sueños, uno sueña con la matemática que uno conoce. Parecería que la matemática es un buen fundamento. Ustedes no se han soñado con números. No es común soñar con números, ¿no? Porque son elementos muy abstractos. Mayormente los sueños son sensoriales. De experiencias que uno vive, emociones que siente, miedo a una situación, ansiedad o felicidad o lo que sea. ¿Bien? Pero uno puede ver números y uno sabe que en el sueño 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. 2 más 2 es 4. ¿Bien? ¿O alguien duda de eso? Parecería que no. Parecería que es indudable. Que las matemáticas son el fundamento. ¿No? ¿No parece? ¿A nadie les parece? ¿Eh? El tema es si tenemos un fundamento para esa duda. ¿Cuál sería el fundamento de esa duda? Y 2 más 2 es 4 por una razón aditiva, ¿no? Tenemos dos lógicas. La adición y la igualdad. 4 tiene una identidad de la adición 2 y 2. Ese sería el argumento de por qué 2 más 2 es 4, ¿no? Pero el tema sería... ¿Entendido el argumento, no? Bueno, no es de otro mundo el argumento. La cuestión sería si eso es realmente indudable. Si lo podemos sostener. Claramente, Descartes nos ha metido en la trampa. Vamos. Vos ya lo sabías. Vos ya lo sospechabas. Todos los sabías lo sospechabas porque ya han caído varias veces de mi trampa. Que es que cuando les ofrezco el palito para que digan ¡Sí! Nadie duda de la matemática, le digo ¡Ajá! Sí, hay que dudar de la matemática. Esa es la actitud filosófica. O que están dormidos, no estoy seguro todavía. Claro, dice Descartes, se puede dudar de las matemáticas. Porque, ¿qué pasa? Si yo no puedo creer en lo que me enseñaron, porque hay dudas. Si no puedo creer en mis sentidos, porque dudo también de eso. Si no puedo creer ni siquiera en la conciencia. Quiere decir que el mundo que yo tengo como el mundo, la realidad, no estoy seguro si es tal. No tengo realmente evidencias de que el mundo es como yo digo que es. O como me han dicho que es. Quizás, dice Descartes, como yo no puedo sostener el mundo real, quizás, como yo no puedo sostener el mundo cotidiano, porque quizás todos ustedes son parte de mi sueño, quizás yo vivo una eterna pesadencia cíclica, donde siempre doy Descartes explicándolo, y ustedes sufren otra pesadencia cíclica, donde siempre le dan clase de Descartes, tratando de entenderlo en medio de una pandemia y dormidos. Quizás, y solo quizás, puede ser que en realidad seamos producto de un genio maligno, dice Descartes. Como yo no puedo demostrar esto, todas las otras posibilidades bizarras entran a la mesa. Puede ser, dice Descartes, que haya un genio maligno, un dios tenebroso, que me esté manipulando y me va a creer que las matemáticas son lo que son. Yo les actualizo la idea del maligno con lo siguiente. Imagínense la posibilidad de que ustedes sean cerebros en una coveta con electrodos conectados a una máquina donde un genio científico les tira pulsiones eléctricas que les hacen creer que tienen cuerpo, que les hacen creer que se están moviendo, cuando en realidad ustedes son parte de una gigantesca simulación computacional. Son ustedes el equivalente de un sim o el equivalente de un robot o un bot de Counter-Strike. Claro, el robot de Counter-Strike se mueve pensando que tiene libertad. ¿Quién sabe que nosotros nos movemos como esos bots? ¿Estamos en un eterno ciclo de ataques contra terroristas o contra Counter? ¿O estamos en un constante círculo de sim tratando de desfriar al perrito para poder acceder en el circuito? ¿O quizás estamos en una eterna batalla de Clash Royale y tratando de conseguir el castillo? ¿Quizás nuestra concepción y conciencia de la realidad sea el mismo nivel de conciencia de realidad que tiene un programa de computadora? ¿No lo podemos saber? ¿Usted dice que no? No, no dice nada. Pero usted piensa escépticamente. O por qué. Bien, ¿por qué? No sé, porque sí. O sea, no está comprobado tampoco. ¿Cómo? Esa es la que tampoco está comprobada. Obvio. O sea, todo es una suposición. Exacto, sí. Pero, ¿sabés cuál es la consecuencia? Que también lo que vos considerás real es una suposición. El tema es cómo poder demostrar que este mundo no es la suposición. Porque, como estamos hablando ahora, tanto ser un bot de un programa de computadora a ser una persona en el mundo no tiene diferencia. No hay diferencia existencial. ¿Cuáles son los... ¿Con qué argumentos vos defendés tu existencia? Porque tengo una vida, una biografía, porque hablo con otras personas, porque sé cosas. Pero yo te diría, ¿realmente sabés cosas? Porque todo lo que sabés ha sido enseñado, o aprendido, o consumido. Ha entrado a ti a través de los sentidos. Todo eso te ha demostrado que alguna vez has fallado. Entonces, ¿cómo puedes tener tanta tranquilidad? Si has visto sistemáticamente que cosas que vos creías no son reales. Quizás tenés un sentimiento de no quiero abandonar la realidad, pero racionalmente, intelectualmente, parecería que no tenemos herramientas para sostenerlo. ¿Cómo sostenés, cómo demostrás que vos existís? ¿Cómo demostrás que el mundo existe sin lugar a dudas? Claro, podemos no pensar en eso. Podemos decir, no me preocupo. Bueno, está muy bien. ¿Quieres vivir y ver la ignorancia? Pues viva. ¿Quieres vivir y ver la falsa felicidad? Pues viva. Pero si vos querés ser auténtico, si querés tomar el mundo tal y como es, conocer los aspectos estructurantes, qué hace que las cosas sean, ¿por qué existen cosas y otras cosas no existen? Tenemos que conocer la verdad. Tenemos que conocer sin lugar a dudas. Porque si no, es un chiste. El tema es que existe la terrible posibilidad de que las matemáticas estén equivocadas. Hoy en día, hoy en día, en pleno siglo XXI, se dice que las matemáticas son ideales, que no hablan del mundo, es una ficción, un conjunto de personas ha decidido que 2 más 2 sea 4. Es un consenso. No es algo eterno, indemostrable. Distintas culturas tienen distintas matemáticas y existe un cúmulo enorme de matemáticas donde 2 más 2 es 3 y se utilizan en la física, por ejemplo. Entonces, ni siquiera las matemáticas son universales. Depende de dónde la usés. No es la misma la matemática que la física que la del ingeniero que la del químico que la del filósofo, por supuesto. Las matemáticas se sabe hoy en día que son un consenso, que no son sacadas de la realidad. No hay números 3 caminando por la calle. Es totalmente ficticio. Entonces, la hipótesis del ingeniero mal digno y la hipótesis de que las matemáticas es algo sumamente consensuado o no real, nos dejan un verdadero problema. No puedo creer en mi información, no puedo creer en mi cuerpo, no puedo creer en la vigilia, no puedo creer en aquello que me parece lógicamente verdadero. dudo de lo que me han enseñado, dudo de mi cuerpo, de la información que da mi cuerpo, dudo de si estoy despierto o estoy dormido, dudo de la exactitud de las matemáticas. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué queda? ¿Nada? Parece que estamos en bolas, en pelotas y a los gritos. ¿La naturaleza? ¿Quién dijo naturaleza? ¿Por qué? ¿Cómo conoce en la naturaleza? ¿Ves árboles? Pero la vista te ha fallado otras veces, no es indudable. Quizás eso que vos pensás que es naturaleza no es. Si yo te pidiera que me señalaras un árbol, por ejemplo, tendrías un problema. Podrías decir que eso es un árbol, ¿no? Tal cosa. Pero genera un problema lingüístico porque el concepto de árbol no es lo mismo para todas las culturas, un problema atómico. ¿El árbol es tu experiencia de la conglomeración de estos átomos o es la relación sistemática de los átomos donde sus electrones están a mil kilómetros de distancia? ¿Dónde está ese árbol? ¿Eh? ¿Ahí? Realmente vos podés decir sin lugar a dudas que ahí está porque podrías estar soñando también. y señalarías a lo sumo un rincón vacío de tu mente y hablarías con alguien que no existe que sería yo en este caso. ¿Cómo podés demostrarme a mí que realmente está ahí? Sin lugar a dudas. Ese es el chiste. Ese es el chiste. Que no haya dudas. Que no haya dudas. Porque claro, con el sentido común puedo decir ¡Eh! ¡Eh! Yo veo el árbol, tomo el árbol, está todo bien, lo siento y si es real para mí está todo bien. No, no está todo bien. Porque real para vos no es una prueba. No es una evidencia. No demuestra nada. Es como decir ¡Yo creo que hay que matar a todos los afrodescendientes! Yo lo creo y es una verdad para mí. Digo, ¡No! ¿Qué te pasa? Eso no es una verdad. ¡Ah, no! Yo lo creo. Yo lo pienso así, yo lo siento de esa manera. Sentirlo, creerlo, experimentarlo no es prueba evidente de que sea verdad. Entonces, ¿qué queda sin lugar a dudas? ¿Qué? A ver, ¿cómo es eso? Primero, no sabemos si hay alguien que te pueda decir algo, pero fuera de que nadie te lo pueda decir, ¿cómo demostrás tu existencia sin lugar a dudas? Porque no sabemos si tu cuerpo es tu cuerpo. quizás sos un cerebro y no una coeta o quizás sos un programa de computación. Los bots o los sims creen que tienen cuerpo. Yo veo que los sims se sienten enfermos y van al hospital, pero eso no es un cuerpo. ¿Cómo sé si realmente tienes un cuerpo? ¿Cómo sé si realmente tenés conciencia o en realidad actuás como te han programado? Es más, la idea de ADN, de estructura, dice que nuestros comportamientos de alguna manera están determinados por nuestra química. Quizás no hay libertad. ¿Eso es recreo? Le doy el recreo para que piensen la respuesta. Otra forma de pensar esto es lo siguiente. Si existe un Dios todopoderoso, si creo, dice Descartes, que existe un Dios todopoderoso, nada me impide creer que existe un demonio todopoderoso. O hay un Dios todopoderoso que el cual no tiene nada que lo impida hacer lo que quiera conmigo, si es todopoderoso. Y yo no tengo forma de saber si el Dios todopoderoso ha decidido jugar conmigo e engañarme y hacerme creer que Doma dos es pez, que soy consciente cuando lo haría esta en la simulación, no hay forma de saber si Dios realmente es benevolente. Puede ser malevolente, Dios puede ser macabro. Además, dice Descartes, el mundo está lleno de desgracia, qué sé yo si no es Dios el que la está causando. Entonces, encima, el genio me puede hacer creer todo esto, me puede hasta haber inculcado un sentimiento de realidad para divertirse conmigo. ¿Qué sé yo que lo divierte a Dios? Quizás es sádico o es cruel. ¿No? Entonces, Descartes, cuando llega a este punto, dice, en la segunda meditación, esperen que tengo acá el texto, en la segunda meditación, dice, me consideraré a mí mismo como carente de manos, carente de ojos, carente de carne, carente de sangre, carente de sentidos, pero creyendo falsamente todas estas cosas, es decir, no voy a creer en los sentidos. permaneceré obstinadamente ligado a este pensamiento, es decir, voy a mantener la duda hasta que encuentre algo indudable, dice, obstinadamente. Y, si de este modo no está en mi poder alcanzar el conocimiento de verdad alguna, al menos estará en mi poder suspender el juicio. Fíjense que claro Descartes, dice, si yo no encuentro al menos una cosa indudable, pues lamentablemente tendré que suspender el juicio, tendré que callar. Porque no puedo decir ahí está tal cosa, porque realmente no tengo evidencias de eso. ¿Se entiende lo que está diciendo? Dice, no puedo emitir juicios de verdad. Por eso, dice Descartes, evitaré cuidadosamente admitir en mis creencias ninguna que sea falsa y prepararé también a mi mente para todas las astucias de un gran engañador, de un genio maligno, que, por más poderoso y astuto que sea este Dios, jamás podrá imponerme nada. No me podrá obligar a decir esto es real si yo no tengo pruebas de que eso es real. ¿Bien? ¿Entiende lo que está diciendo Descartes? ¿Más o menos? No puede darse tanto frío. Hacen menos dos grados. ¿Dos grados? Pero dos grados voy a la playa con dos grados. ¿Eh? Menos dos. Me comiendo a dos grados hago el chapachapa en la orilla. Chapachapa, chapachapa. Yo también, pero estamos en el cuello. Capaz, disfrutaría más de lo que hacer. Ah, puede ser, puede ser. Eso ya, eso ya otra cosa. No puede ser, relajame un poco. Un poquito, dale. Hasta la vez, para no ir. Me van a decir un poquito hasta que llegue al borde. No, hasta que llegue al cable. Hasta que la punta toque el cable. Ahí está bien. Bueno, es que no lo puedo decir, se escapa de mí. Yo lo cierro y voy a abrirlo. Es así. ¿Por qué? ¿A mí sabe por qué? ¿Eh? No, no tiene sentido. Buena charla. Eso es el bajón de la pandemia. No me molesta a mí, creo que se lo dije, pero lo voy a decir. Si se quieren traer mantas o si se quieren parar durante la clase y moverse, a mí no me da lo mismo. Siempre y cuando puedan entenderlo, no hay ningún drama. En serio, pero no puedo cerrar la puerta, no porque yo soy un loco que digo aguante el frío, sino porque no se puede por protocolo. Y si uno hace una acción como esta, dice dos cosas. Primero, que no importa la presencialidad. Que no importa que estemos acá. Lo cual es mentira a mi modo de ver, porque creo que muchos de nosotros sufrimos enormemente la enseñanza virtual. Muchos dicen no aprendí nada. Entonces, claramente hay un cambio sustancial. Y segundo, no sabemos si alguien tiene algún patógeno o algo encima. Entonces, que el aire corra es una garantía para evitar o disminuir las posibilidades de cualquier tipo de contagio, no solamente con la nabil. En otro mundo, en otra oportunidad, hace dos años, estaríamos cerrados con el calafactor prendido y todos calentí tenés al día. Es verdad. Pero en ese mundo nos veníamos todo el día y teníamos 30 acá. Entonces, entiendo, entiendo, pero bueno, no, no, no voy a conceder ese un bajón, un bajón se ha hecho, oí, ¿no? Bien. ¿Algo que tiene que hablemos del tema? A mí no me molesta. ¿Qué quiere que hablemos del tema puerta abierta, puerta cerrada? No, 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 ¿Eh? No. ¿Eh? Bueno, pero si alguien me puede decir, a mí me frustra pasar el frío todos los días, quisiera un cambio radical, bueno, una cosa es que se pueden empezar a sentar allá, más lejos de la puerta. me quedo sin alternativa, la otra es que traen mantas, abrigos, guantes, una pava eléctrica, hacemos unos mates, pero no se comparten, unos cafés, o algo así. No estaría tan helado si siguieramos allá abajo. ¿Cómo? No estaría tan helado si siguieramos allá abajo. ¿Dónde estábamos? Ah, en la aula. Bueno, eso se puede preguntar, si se puede hacer cambio de aula. Igual de la fe, ahora, ahí, igual de la fe, aquí, aquí, en la zona de la zona, más aire. ¿Qué? Bueno, por eso digo, se puede buscar alguna alternativa saliendo las condiciones. En el mejor de los casos el año que viene, no sigue así, pero bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, sentarse ahí, podemos invertir, yo puedo dar a la clase de ese lado, a mí no me molesta. Y ustedes no tendrían el frío directo. ¿Tienen que la demos vuelta? Para eso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se puede ver? ¿Por qué le hacen con eso? ¿Qué puerta? ¿Cómo sería? Bueno, que alguien venga y lo haga. Se va la piña, se va la piña. ¡Tiene un puntillo! ¡Tiene un puntillo! ¿Así? ¿Les parece? ¿Les parece lo mismo? ¿Quieren abrir la otra? ¿Me dan lo mismo, tipo? Una puerta que hay que estar abierta. Bueno, ¿Alá está así? Bueno, bueno, eh, trato de que estemos lo más cómodos posible en las situaciones que nos encontramos. Se va la puerta, no se lo voy a permitir, porque si yo se lo apuesta, va a venir a abrirla. O sea, por más que yo lo permita, va a ser un permiso, un balde, porque inmediatamente alguien superior a mí va a decirle, esto que está abierto, que está cerrado, que abre los puntos. No hay discusión ahí que yo pueda ni siquiera esgrimir. Pero si quieren abrir esa puerta, o si quieren ponerla de este lado, o si quieren que yo me pare acá y que me dé el frío en la espalda, me paro acá y no le llega a frío. Pero, más, no se puede hacer. Creo que ya no interesa lo que estoy diciendo. Bien. Ok. La duda como método nos ha llevado a eliminar nuestros... Nos ha llevado a eliminar como fundamento de nuestro conocimiento lo que nos enseñaron. Lo que hemos sentido de lo que somos conscientes e inclusive lo que consideramos como algo aceptado por todos. Las matemáticas. Pero hay algo que quedó. Hay algo que no hemos perdido. Hay algo que se ha mantenido en todo este ejercicio y que por más que hemos intentado expulsarlo, ha resistido ha resistido de manera robusta, audaz y tenaz. Sí. La duda. La duda. Exactamente. Sí. Qué lindo. Qué lindo que estén hablando sobre filosofía en el recreo. Podrían hablar de cualquier otra cosa. Claro. ¿Hay alguna manera de dudar de que uno está dudando? No se puede poner en duda la propia duda. Porque si vos dudás de que estás dudando, estás, oh sorpresa, dudando. La duda es fundamental, inamovible, constitutiva. La duda muestra una cosa enorme y evidente. Que un poco la compañera lo había chapoteado, pero no se animó a saltar hasta el fondo. Eso que le di la oportunidad. Mirá. Dice Descartes en una frase que va a dar el puntapié inicial a la filosofía moderna y que llegará a los ecos de hoy en día. Si dudo, o sea, si no puedo dudar de que dudo, si dudo es porque pienso. Y si pienso, existo. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Descartes ha obtenido la demostración de la existencia de ustedes. Muy fácil, usted quiere demostrar que exista, pues piense. Cualquier o cualquiera que piense irremediablemente debe existir porque para que el Dios maligno me engañe, para que yo crea la simulación tengo que ser engañado. No hay engaño sin alguien engañado. Yo tengo que pensar que es real. Yo tengo que pensar que mis sentimientos no me fallan. Yo tengo que pensar que mi conciencia está siempre vigilante y despierta. Yo tengo que pensar que la formación que me han dado es correcta. Yo tengo que pensar que cuando digo he ahí un árbol creo que está ahí ese árbol. Ese sentimiento irremediable que ustedes tienen de que realmente son reales, de que no vieron la simulación es producto de su pensamiento. Ustedes piensan y dicen yo siento que existo, siento que estoy acá. No puedo, nadie de nosotros puede quebrar ese sentimiento, ese pensamiento. ninguno de ustedes salvo que tengan un problema esquizofrénico van a caer en la situación de decir no sé si existo. Nadie se va a poner en duda su propia existencia. Nadie la va a poner en crisis. Uno puede tener en crisis el estado en el que existe, cómo es mi vida, mis metas, pero que existo, que soy, que estoy aquí sufriendo o siendo feliz es imposible, dice Descartes. Porque desde que pienso existo. El pensamiento es el motor irremediablemente lógico que me lleva a mostrarme que estoy aquí y ahora. Es imparable. Usted quiere saber si alguien existe, piense o que piensa. ¿Se entiende lo que está diciendo? Allá no. Fijate lo que ha hecho Descartes. Descartes dijo, quiero buscar el fundamento del conocimiento, algo de que todos estemos de acuerdo. No podemos estar de acuerdo en la formación porque nos educamos de forma distinta y sabemos cosas distintas del mundo. No puedo confiar en los sentidos porque los sentidos a veces me engañan. No puedo confiar en la conciencia porque a veces creí que estaba despierto pero estaba dormido. No puedo saber si Dios es bueno o malo. No puedo saber si Dios me quiere engañar, no lo sé. Dudo de todo eso. Pero ¿qué sigo haciendo? Sigo dudando. Dudar es una forma de pensar. Dice Descartes, si dudo, entonces pienso. Y si pienso, entonces existo. ¿Puede pensar algo que no existe? ¿Algo que no existe puedes pensar? No que nosotros lo pensemos, sino aquello no existente puede tener un propio pensamiento y no. Entonces, la demostración de la existencia es que yo puedo pensar. Yo a principio del año les pregunté si ustedes podían demostrar su existencia y sus ejemplos fueron como muy amables patéticos. No, porque yo siento, me lo dice mi amigo y yo le decía, pero el que te lo diga alguien es evidencia. Los sentidos, la conciencia te engañan. ¿Por qué le decía eso? Porque yo estaba pensando en Descartes. Si ustedes me quieren demostrar a mí que existen, tienen que demostrar que piensan. ¿Cuántas veces sentimos que no había nadie porque alguien no lo estaba pensando? Decimos, vos sos algo. Cogito, ergo, sum. Lo quisiera escribir pero me tengo que mover de la puerta. ¿Eh? Cogito, C-O-G-I-T-O, ergo, E-R-G-O, sum, S-U-M. Cogito, ergo, sum. Cogito. Se escribiría cogito, con G. Co- como suena, como suena, como salón de usos múltiples. A mí me da risa que vayamos al sum porque es ir al vayamos al existo. Cogito, ergo, sum. Pienso, luego existo. S-U-M, salón de usos múltiples. E-R-G-O. Cogito, ergo, sum. Pienso, luego existo. Con esto, Descartes demuestra dos cosas. Uno, que es un racionalista, como les dije, porque él cree profundamente en el argumento. Fíjense que, ¿qué estuvimos haciendo? Estuvimos armando despacio un argumento para demostrar algo. Y segundo, lo que hace Descartes es decir, bueno, ahora hay un fundamento. El fundamento del conocimiento es el pensamiento. El fundamento del conocimiento es el pensamiento. El fundamento del conocimiento es el pensamiento. Y volvemos a lo que les dije al principio. Yo puedo pensar muchas cosas y encima hay cosas que quizás no sé si las puedo experimentar en el mundo real. ¿Alguien de ustedes experimentó el sistema solar? Es imposible que lo experimentemos. Es masivo, es sumamente grande comparado con nosotros. No hay forma de experimentarlo. Pero aún así sabemos que es real y tenemos conocimiento del sistema solar. Puedo tener pensamientos de cosas que no puedo experimentar. ¿Alguien experimentó el agujero negro? Nadie. Pero puedo tener pensamientos sobre eso. El universo. ¿Alguien tuvo pensamientos sobre la clorofila? Pero aún así puedo pensarlo. Experiencia en la clorofila, pero aún así puedo pensarlo. ¿Se entiende? Ustedes hacen prácticas de laboratorio, ¿no? y no han hecho alguna práctica de así, por ejemplo, romper algún ribosoma o somadísima. No han hecho así como destruir una célula y ver cómo se quiebra. La levadura. Bueno, la levadura, me gusta. ¿Eh? Bueno, pero fíjense, ustedes no pueden experimentar las reacciones químicas de eso, pero las pueden pensar. están ahí y no dudan de que pasen porque dicen yo estoy viendo que la masa se eleva. Y vos de eso deducís todo un componente de elementos que jamás vas a poder experimentar, pero lo podés saber por el pensamiento. El pensamiento es una máquina poderosa que nos ilumina sobre cómo son las estructuras del mundo. El pensamiento te dice que hay leyes eternas. Nadie puede experimentar la eternidad, pero aún así el pensamiento te propone leyes eternas del movimiento, de la electricidad, de las estructuras atómicas. Nadie vive la eternidad, pero descubrimos cosas eternas gracias al pensamiento. ¿Entienden la postura de Descartes? Más o menos. ¿Mejor se entiende ahora? ¿Hay alguna duda? ¿Un interrogante? ¿Un insulto? ¿Un comentario? ¿Pero qué diferencia hay entre conciencia y el pensamiento? ¿Qué diferencia hay? La conciencia tiene que ver con lo que vos tenés presente en tu mente. ¿Bien? El pensamiento es algo lógico o racional. La conciencia tiene que ver con las cosas que te aparecen que pueden ser hasta emociones. Vos podés ser consciente de una emoción, pero no podés construir un pensamiento de ella. El ejemplo de trauma es claro ahí. Hay gente que tiene traumas que no tiene manera de verbalizar o forma de expresarlos racionalmente, pero lo sienten profundamente. ¿Se entiende? ¿Sabes lo que es el trauma, no? Si yo digo trauma es una experiencia negativa que te ha de alguna manera llevado a un a experimentar continuamente un sentimiento. tristeza, mayormente negativo, tristeza, enojo, ira, frustración, dolor. Muy bien. Por ejemplo, de los miembros fantasmas, también, la gente que ha perdido partes y siguen sintiendo eso. ¿No? ¿Y qué pasa? No siempre lo que sentimos podemos ponerlo en palabras o en ideas. ¿Bien? Es muy común eso, que uno siente algo y tarda quizás muchos meses o semanas o días u horas en poder decirlo. Y ahí te das claramente, ves clara la diferencia entre pensar y ser consciente porque vos sabés que lo estás experimentando, sabés que estás triste, pero no sé por qué. Hoy me levanté llorando, no sé, por eso no diría. O me levanté feliz y todavía no sé por qué. Y después lo pensás o podés construir un pensamiento y decir, ah, por esto. ¿Bien? ¿Se entiende mejor? La conciencia es todo lo que te aparece y vos podés de alguna manera vigilarlo. Te puedes hasta el dolor de estómago. Pero el pensamiento es lo que podés decir sobre eso. ¿Estamos hasta ahí? Y ahí me das pie para algo. Va, ¿estamos hasta acá todos? ¿Todos estamos hasta aquí? Qué bueno. ¿Quieren que les demuestre la existencia de Dios? ¿O no les interesa? ¿Sí? ¿Seguro? Son seis meditaciones. Pero es que me da justo porque, miren, miren lo que hacen este Descartes de Gompillo. Primero la duda metódica te vuela la cabeza. porque todos ustedes me dicen obvio. Sí, pero nadie lo dijo cuando lo tenía que decir. Eso pasa con las ideas claras y sencillas. Cuando se dice en voz alta todos están de acuerdo. Pero hasta que no se dice, dice el Descartes. Obvio que yo no conozco lo eterno. Obvio. ¿Por qué? Porque soy un ser finito. ¿No? Mi vida que en el mejor de los casos ¿cuánto puedo vivir? Cien años. Con toda la furia. Yo no soy una persona muy saludable así que no creo que llegue a lo siempre. Lo supongamos. Entonces, ¿qué son cien años para los miles de millones de años que es el universo? No hay manera. No hay manera de comparar. No hay manera que mi punto de vista sobre el universo lo represente. no hay forma. Porque he vivido muy poco para ver todo eso que es. ¿Se entienden, no, eso? ¿Se entienden eso? ¿Están de acuerdo con esa idea? Y encima, como hemos demostrado, mi conocimiento no siempre es exacto. Conozco cosas en el mundo. No voy a decir que no. Pero siempre es imperfecto. Siempre falta algo. ¿Se entienden? No puedo conocer lo eterno porque no tengo cómo experimentarlo o parece que no puedo conocer lo eterno. Segundo, todo lo que yo conozco parece ser siempre imperfecto. Siempre puedo calibrar, afinar, pulir más. Pero pasa algo, dice Descartes. Tengo una idea en mi cabeza que siempre me está molestando. Que es la idea de perfección. Todos nosotros entendemos qué es lo perfecto. Pero pasa algo con esa idea que me molesta. porque todos nosotros sabemos qué es la perfección. Si la veríamos la reconoceríamos. Todos sabemos que podemos saber qué es lo perfecto. Pero acabamos de demostrar por el argumento que nosotros creamos conocimientos imperfectos. Entonces, si yo tuviese que crear la idea de perfección sería una idea imperfecta. ¿Entienden lo que quiero decir? Descartes dice si yo tuviese que crear la idea de perfección sería imperfecta, por lo tanto no sería la idea de perfección, sería otra cosa. Sería la idea de la pseudo-perfección, no sé, semi-perfección. Pero aún así yo conozco la idea de la perfección. Digo, hay círculos perfectos, esferas perfectas, posibilidades perfectas. Entonces, sé que hay cosas perfectas, conozco la perfección, pero yo no la puedo construir. No tengo las herramientas psicológicas, cognitivas y corporales para construir la idea de perfección, pero la tengo. No puedo construirla, pero la tengo. Entonces, dice Descartes, si no la puedo construir y tengo la idea de perfección, la conclusión es obvia. Alguien me ha metido esa idea. Esa idea no la puedo crear yo. Es imposible que yo crea la idea de perfección, no tengo las herramientas para hacerlo. Alguien me metió la idea de lo perfecto o algo. Si no te gusta la palabra alguien, algo. Si me han metido la idea de perfección es que quieren que yo piense en lo perfecto, que pueda entenderlo. ¿Y cuál es la idea que más se acomoda a la perfección? ¿Cuál es la idea que yo tengo que más se identifica con todo lo perfecto? Dios. Fíjense que el argumento de Descartes no es un argumento de fe. Es un argumento de decir tenemos malas herramientas para conocer el mundo y lo que conocemos es imperfecto. Pero aún así ya sabemos lo que es perfecto. Tenemos como una idea de nacimiento de la perfección. Cualquiera de nosotros que vea lo perfecto va a juzgarlo correctamente. Va a decir eso es perfecto. Y quiere decir que si yo no lo puedo construir de alguna manera llegó a mí por algo o por alguien. Y la única idea que tengo que coincide con esa perfección es la idea de Dios. Solamente un ser todopoderoso omnisciente omnipresente va a poder crear la idea de perfección porque es el único ser perfecto. ¿Se dan cuenta del argumento? Curioso, ¿no? Pero una vez que Descartes prueba que Dios existe ¿sabe lo que hace? Empieza a recuperar todo eso. Dice si Dios es perfecto no puede tener falencias. Si no tiene falencias no va a tener defectos. Si no tiene defectos no puede ser malo. Dios no puede usar su poder para el mal porque es perfecto. Un ser que usa su poder para el mal no es perfecto es un villano tiene defectos. Un ser que es perfecto no me va a enseñar o no va a poner leyes matemáticas falsas. No, va a poner leyes matemáticas verdaderas. Entonces lo que sé de las matemáticas va a ser cierto. Un Dios que es perfecto y bueno no me va a engañar si voy a dormir si me puedo confundir pero la realidad está justificada y resguardada por Dios. Fíjense cómo va recuperando todo lo que ha perdido. Me va a dar sentidos me va a dar un cuerpo me va a dar una historia. El poder de Descartes está en su razonamiento porque es racionalista. ¿Qué piensan de esto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Les parece una tontería más grande que una casa? ¿Una pérdida de tiempo? ¿Está interesante la segunda parte la primera parte o todas las partes? ¿Todo? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que interesa? ¿Qué gusta o qué no gusta? ¿Sirve o no sirve? Profe, lo dejamos hablar en realidad no estábamos escuchando. Profe, ¿Descartes creía en Dios? ¿Cree en Dios? Mirá, hay una discusión sobre eso. Algunos dicen que sí, que creían en Dios y otros dicen que decía que creían en Dios para que no lo mataran porque él vio cómo a Galileo Galilei lo encerraron en una torre por justamente poner en duda a Dios. Y Galileo Galilei tuvo suerte porque vio cómo prendieron fuego a su amigo Copérnico en tiempos duros. Descartes tiene un libro muy hermoso que se llama El Mundo y Descartes en ese mundo pone una tesis totalmente contraria a la que acabo de decir. Dice mi argumento de la perfección de Dios está bueno, no es malo, pero también podría el mundo iniciarse de la siguiente manera. Yo podría poner en una caja los materiales primordiales del universo, mezclarlos y tirarlos y aparecería el universo que conocemos. Es como una tesis similar, el Big Bang, en un momento de explosión y de caos el orden que conocemos. Es muy interesante. Ese libro no lo publicó porque si lo publicaba le cortaban la cabeza. Pero muy interesante, una tesis sumamente materialista. Bien, ¿qué opiniones les merece? ¿No les les parece? ¿Están de acuerdo con la duda metódica? ¿Puede ser? ¿Puede ser? No sé por qué lo canso. Bien. ¿Para que no lo mataran, dijiste? Sí. ¿Por qué? ¿Lo del genio maligno o la demostración de Dios? No sé. ¿Lo demás qué piensan? ¿Puede ser un genio para la cancelación matemática? ¿Por qué? Porque todo lo que hace es la ruta de dudas o dudas. ¿Dudas? ¿No es un esfuerzo de eso? ¿Es un esfuerzo Un verdadero esfuerzo racional. Encima, él creó la geometría analítica. ¿Se sigue enseñando la geometría analítica? ¿Qué tipo de geometría aprenden ustedes? Bimora. Bien. ¿Allá qué piensan? ¿No piensan nada sobre Descartes? ¿En lo más aburrido del mundo? ¿Una tontería? ¿Han escuchado cosas estúpidas pero estúpidas como esta? ¿Jamás? ¿No sirve para nada? ¿Imposible aplicarlo en la vida real? ¿Hay algo que no se puede aclarar descartando todo? ¿Es verdad? ¿Es más descartado que Descartes? No. Es coincidencia nomás. ¿Eh? Ya sonó a nombre, sí. Totalmente. Pero si les parece que Descartes es destructivo, ¿qué? Si les parece que Descartes es destructivo van a tener que ver a Hume. Hume es aniquilador porque Hume no te ofrece una solución. Se deja solo. Él dice mi pensamiento esto es para que nos fraguemos porque Descartes es tramposo. Descartes dice vamos a meternos en aguas peligrosas pero él sabe el camino. Él sabe a dónde tiene que ir, sabe cuáles son los ríos que tiene que tomar, sabe dónde están las piedras, conoce muy bien el mapa, ya está cartografiado. Él sabe que vamos a volver sanidad. nos hace creer que nos vamos a quedar sin mundo. Ese es el chiste de él, hacerte creer que está todo perdido. Pero, sabe muy bien, tiene una línea en el fondo que va a hacer que vuelva. Hume, por el contrario, que es la antítesis de Descartes, dice se acabó la partida, game over. Hume va a negar y va a anular nuestra propia idea de identidad, de personalidad. La va a destruir, dice, imposibles. Y después va a destruir la idea de las leyes físicas. Y tiene un argumento muy bueno, muy bueno. Tan bueno que se sigue usando hoy en día para pensar las leyes cuánticas. Así que, anda tomando el pulso. Descartes, saben que se sigue usando mucho porque Descartes termina proponiendo una división entre el alma y el cuerpo, entre el pensamiento y la mente. Dice, Descartes, con este argumento separa el pensamiento del cuerpo porque dice, ok, yo puedo no tener cuerpo pero puedo tener pensamiento como el cerebro en la cubeta o ser el programa, etc. Y a mucha gente, hay gente que le gusta y hay gente que no. ¿En qué parte gusta? Y bueno, porque tenemos dos partes, la intelectual, la abstracta y la corporal, la física. Es verdad, yo puedo perder un brazo y no voy a dejar de ser yo. Entonces parecería que está buena esa división para entender qué es lo que permanece en mí. Puedo perder la nariz y voy a seguir siendo yo. Igual, si yo quiero un brazo y nariz, nariz sigo teniendo lo que me sobra es eso. Pero, puedo perder un ojo, puedo perder partes del cuerpo, puedo perder el torso y aún así seguir siendo yo. ¿Se entiende, no? Es una muy buena idea, pero el problema, ¿saben cuál es? Que dice, Descartes, si yo acepto eso que decís vos, ¿cómo se comunica el pensamiento con el cuerpo? Porque ustedes me pueden decir, bueno, por las conexiones nerviosas del cerebro, ¿no? Hacia todo el cuerpo. Pero yo te diría, bueno, pero el cerebro es el cuerpo. El pensamiento sería otra cosa. ¿Dónde está ese pensamiento? Yo puedo perder un pedazo de cerebro y aún así seguir pensando lo que pienso. Ahí está evidenciado. Ahí está.